Música Queríamos que este día tuviera este significado para nosotras las mujeres, que recogiera también la lucha histórica que hemos emprendido las mujeres en nuestro país. Todas ellas, incluso sin saberlo, allanaron el camino para que hoy muchas mujeres también podamos seguir haciendo historia, podamos seguir conquistando espacios de representación y de influencia que por supuesto antes eran impensables para nosotras las mujeres. La firma de este convenio tiene propósito central, poner en marcha acciones de fomento a la cultura cívica basadas también en la igualdad. Debo confesar que tengo un interés particular, porque la lucha que damos día a día a las mujeres trascienda y no termine nunca. Siempre habrá algo que conquistar. Nos dijeron que no podíamos ser parte de la política y mírenos, aquí estamos. Nos dijeron que no podíamos acceder a espacios de representación y mírenos, hoy estamos juntas haciendo camino a la andada. Nos dijeron también que había lugares en donde no debíamos hablar o no podíamos hablar. Y hoy, desde Guanajuato, mandamos un mensaje muy claro. Las mujeres guanajuatenses estamos más unidas que nunca para seguir construyendo la historia. Solo ustedes, cada una de nosotras, sabe lo que nos ha costado llegar hasta el lugar en donde estamos. Para unas, más difícil que para otras, con más dificultades, con más piedras en el camino. Pero para ninguna de las que estamos aquí ha sido fácil. Pero, ¿qué creen? Aquí estamos. Ya llegamos y no nos vamos a ir. Vamos a seguir construyendo el Guanajuato que queremos juntos. Muchísimas gracias. Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado.